¿Cómo te enfrentas a los cambios a los que te invita el momento actual? Millones de personas ya están alcanzando el éxito a través del coaching de calidad. Tú también. La Escuela Líderas Go presenta en enero la séptima edición en Canarias de su programa de introducción al coaching. Reserva ya tu plaza y beneficiate de becas especiales. Llama al 609-737-838.